Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos hoy aquí para enseñaros cómo abrir los puertos de tu router o mejor dicho para Call of Duty, que sirve para todos los Call of Duty porque como son de Activision todos tienen el mismo puerto y es muy fácil, o sea, venís aquí a Google y por ejemplo, o sea, yo sé cómo se abren los puertos de router de Movistar, es simplemente para Movistar esto del portal Alejandra, creo, que lo tenemos aquí. Y eso chavales, vale, esta otra página de al lado, que bueno, simplemente vosotros ponéis portal Alejandra y luego os venís aquí y tenéis que buscar puertos o abrir puertos, a ver si sois de Movistar, si, yo, 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 de cualquier compañía diferente, os preguntáis a vuestros padres o cualquier cosa, dime, papá, cómo se abren los puertos, yo que sé, o que toque a la compañía, que es muy fácil y todo dicen fácil y rápido, simplemente tienes que introducir aquí tu número, de teléfono fijo, acceder y ya está, aquí accede, vamos, 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 puede tardar un minuto o dos, suele tardar un minuto o dos por nada más, así que nada, vamos a esperar. Ok, venga chavales, lo que os decía, que tardaba un minuto o así por lo menos, ya debe estar a punto de entrar, supongo. Y lo que tenéis que hacer también, que acababa de pasar, madre mía, si antes me dejaba, ahí está, perfecto. Le damos aquí a puertos una vez estés dentro, chavales, y lo primero que tenéis que hacer es ir a la Play, y en la Play tenéis que ir así, a ajustes, y luego le ponéis a sistema, no sé qué, ver configuraciones de internet o de conexión o lo que sea, y allí te dirá todas las opciones, te dirá tu IP que tienes en la Play, te dirá tu DNS, no sé qué más, y muchas cosas. La dirección IP es muy fácil, no es más o menos la misma porque no es fija, a mí a veces me cambia, la tenía antes 42 y ahora es 40, y el puerto es 3074, como veis tenéis que poner 3074 en todo. Si no lo tenéis 3074, ¿qué es lo más normal? Pues nada, venís aquí, le ponéis PS4, vuestra PS, o sea, vuestra PS4, o vuestra PS3, lo que sea, vuestra consola, y aquí ponéis vuestra dirección IP que la habréis tenido que buscar previamente, como he dicho, en la Play. Le dais a añadir, se os pondrá aquí otro puerto, y creo que se os pondrá 3074, si no se os pone 3074, pues el que se os ha añadido puerto 10, hacéis así, borráis 3074, lo cambiáis vosotros que no pasa nada, y le tenéis que poner esto TCP más UDP, la IP, o sea, la que vosotros tengáis, yo tengo esta, y ya está, o sea, con esto conseguiréis abrir el puerto, o sea, tener NATA abierta, Call of Duty Black Ops 3 también servía, que yo lo tenía, ya sabéis que abajo a la derecha te ponía NATA abierta, NATA moderada, y esto también sirve para Infinite Warfare, claramente, el Call of Duty nuevo que ha salido este año, en noviembre, Call of Duty Infinite Warfare, chavales, que muchos tendréis que ahí os matan mucho más fácil, y dice, ¿por qué me mata él si yo lo he empezado a disparar antes y no sé qué? Pues porque él tiene mejor conexión y te ve antes. Si tú no eres de ciudad o no te expones de una buena conexión, y simplemente tienes 10 megas o cualquier cosa, ponte esto, ábrete los puertos, que es muy fácil, navegas un poco tú por internet, por YouTube, lo buscas, se va a dar a mi vídeo, lo miras como se hace, y ya está, o sea, buscas tu IP, fácilmente la pones, el puerto tiene que ser 3074, que es el de Call of Duty, y ya está, le pones puerto TCP más UDP, tienes que acordarte, tiene que estar la dirección IP muy, o sea, correcta, que a veces cambia, a lo mejor al cabo de una semana o eso, comprueba si la IP no te haya cambiado, porque puede haber veces que no es fija, y se puede poner la NAT otra vez en moderada, o como sea, como se llame, en Infinite Warfare, que bueno, lo mejor es tenerla abierta, que se consigue haciendo esto, TCP más UDP, lo que son unos protocolos, o como se llame, el puerto tiene que ser este, y ya está, con esto tendréis el puerto de Call of Duty abierto, y tendréis una mayor conexión, además no tenéis ningún problema al uniros con gente de otro tipo de NAT, porque la vuestra es abierta, por eso os digo, así nada chavales, si os ha gustado el vídeo, dejad un likeazo, que se agradece un montón, la verdad que me gustó hacer este tutorial, porque, no sé, lo aprendí en Call of Duty Black Ops 3, y digo, pues lo voy a hacer para mucha gente que no sabe, en Infinite Warfare, claramente pues lo he probado, y sí que funciona tan bien, abriendo el puerto que tienes mejor conexión que lo he comprobado, y eso chavales, si os ha gustado, dejad vuestro like, comentadlo con vuestros amigos, muy importante, suscribiros para no perderos ningún vídeo más, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias!